Estudian en la Universidad de Pinar del Río y aunque están en periodo vacacional, la FEU se mantiene activa. Ante el siniestro ocurrido en Matanzas, manifiestan su apoyo en una situación que demanda el esfuerzo de todos. Inmediatamente ocurrido el accidente, llovieron los mensajes de ayuda, de fuerza, Matanzas, de apoyo, los mensajes brindando nuestro apoyo. Y eso es algo que siempre ha caracterizado a la FEU, por lo menos de la Universidad de Pinar del Río, esa disposición. Los jóvenes pienso que se han estado expresando muy conmovidos con la situación que ha acontecido. Tanto los jóvenes pinareños como los estudiantes de la universidad hemos estado muy tristes por la situación que está pasando a Matanzas. Hemos estado siempre al tanto de lo que ha estado pasando, hemos estado desmintiendo las noticias falsas. Desde aquí la solidaridad, los mensajes hacia el pueblo Matanzero, algunas donaciones que se puedan recoger para ayudar a las familias damnificadas. Y bueno, también es importante mantenerse al tanto de las informaciones que se están dando. Se ha habilitado el proyecto El Faro con las donaciones, donaciones quirúrgicas, médicas, materiales, suministros, entre otras como donaciones de sangre. Hemos estado siempre al tanto, dispuestos a dar el paso al frente si hay que ir para Matanzas. Ahí estamos nosotros, dispuestos a ir a ayudar en lo que haga falta, a donaciones. Muchas personas se han acercado a nosotros, ¿no? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué podemos donar? ¿Dónde podemos ir? Estamos brindando esa ayuda, esos conocimientos y estamos tratando de que todo sea lo más o menos posible para la provincia de Matanzas. Últimamente estos días han sido devastadores para nosotros, principalmente saber que hay familiares y estudiantes afectados en la situación de Matanzas. También nosotros les brindamos nuestro apoyo, ya ellos lo saben, de que en cualquier momento si necesitan algo que pueden contar con nosotros. La FEU de la universidad está pendiente de si necesitan alguna ayuda o algo, poder estar presentes ahí. La juventud, en medio de las adversidades, muestra su solidaridad y se crece. Desde Pinar del Río, Joslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Pinar del Río, Joslaine Sánchez Arronte, Canal Caribe.